MUSTRUUM BRIDGE Hola a todos, soy ARKUN2 Y el perro empezó a llorar, claro, muy bien Vamos a empezar con la copa Flor con Wee y Toadette ¿En serio? Ya les dije que What? Ok, y vamos a empezar en la copa Flor en Mushroom Bridge Mario Circuit, Tasty Cruiser y Waluigi Stadium Eh, ok Mushroom Bridge La pista que la versión de DS No me gusta, por cierto La versión de DS no me gusta Porque esa versión Han vaniado todos los atajos O sea, lo de la tubería por aquí Y también lo del atajo del puente ¿Qué pueden contar mis invitados? Me gustan mucho Me encanta A pesar de que Bulli y lo odio Diferente de los vehículos en muestra un brinche un poco diferente a la versión de la de repente de realmente mucho más fácil casi me llevo la banana toma toma mi bomba cabrón es hermosos ataques que acabo de comprar una rubia y un koopa trupa bien nice algo curioso que yo supe de la de esta parte según el manual al decir que es una pista famosa y tiene muchos atajos en los lados del puente pero sinceramente ellos lo cambiaron en la versión europea y no me dijeron que esta es una pista bastante larga con muchas partes de carriles con cruceros a los lados ostia tomen amigos si quieres ver el manual europeo en acción te invito a leer el manual europeo de sobre mario chrome la versión española sobre todo ese es horrible es horrible muy malo el terreno es Pimmy el favorito de Lakito Lakito paparapara ay wey ay wey ay wey no vamos a favor no me ganen si te van a ganar toma hola 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 calletar con que te crees baluf y ganamos pap 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 y ganamos y ganamos no y sinceramente también esta pista salienta también salió en mario sonic en los hochi en 2014 como una de la parte de la pista con mario circuit y los eventos de fantasía de mario sonic los eventos de fantasía no creo si creo que serian de esos porque a ver no se olviden que los juegos siempre se llevan a cabo en el lugar mismo eventos de fantasía se deberian mas a cabo en el mundo de mario o sonic realmente si 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 muy curioso eso genial muy bien y vamos a mario circuit uno de mis circuitos no favoritos me gusta mas el de los 64 en verdad este es muy bueno es muy bueno un poco mas lo que hicieron en la otra version es sinceramente incluso iba a aparecer en la version de este iba a aparecer en este circuito pero realmente lo hicieron en la version beta nada mas si si como el resto como todas las canciones como se como tambien por ejemplo los temas me golpearon de nuevo wow 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 se ha hecho este lugar en serio bueno al menos el quinto ay dios mio lo que me pasa por jugar tanto en modo espejo por los diaches muere muere daisy estos pequeños goombas ah son hermosos oh dios mio y lo mas que no son estas versiones es que vamos vamos oh yeah tambien esos jameson aparecieron tambien en la pista de luigi si vamos vamos bien el hongo me sirve de algo la calla empadrada es en serio waa guiigi ya viene corre valui toma ay dios mio uuuh casi le pego al don uuuh 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 jeje bajo me pisaria de mucho de mucho sueg okey ja 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 k ajajaj cu佑 de Guadaluigi, osea que es posible que el pueda hacer un Martinet, no, Martinet, en serio? si? no, el no sabia yo eso que, oh ya despegue bien a huevo, tomen tomen, tomen, tomen potasio tomen potasio biches no saber eso, como no saber que Charles Martinet tambien trabaja en sega no, no, yo directamente no supe que hacer la de Guadaluigi, la de Guadaluigi ya sabia, hasta Guadaluigi no, no lo sabia es que ya esta si, la de Guadaluigi 20 puntos ahora tan popular que esta tiene su propio mod en Smash Bros. Brown y se fue en el Smash y gritar weeeen eso es especial en todo juego eso es especial en todas partes ok, eso es especial en todas partes buenas muy bien, si pero tira un Wahigun muy bien, ahora si que la pista favorita de Nekira this is Crusher, que no me gusta oh dios me gustó como Daisy consiguió ese crucero sinceramente estoy curioso como ella lo consiguió nada, se va a saber a todos los ahorros de Sarah Salan no se como le gusta esa pista me sigo una pregunta a quien le puede gustar esta pista fuera de bromas las mesas son mi peor enemigo por eso me gustan las Pitch se cae en las mesas weeeen eso es como lo único que le carga la pista fuera de las mesas weeeen tiene la cantidad de atajo en la pista que voy a aprovechar pero la mesa es la que me cae todo si, por eso no me gusta a mi Daisy's Crusher prefiero hacer botellos por los catacombs por eso prefiero a la playa de la rubia es que es claro que a Daisy le gustan mucho los cruceros grandes toma no pero coño palitas estúpido lo único que voy a decir yo a la playa de la rubia no sé de Telfina pero la Telfina que dobló el maleo incluso ellos la mejoraron en la versión de 3DS ah, el Daisy's Crusher si, porque a ver BitchBitch salió en la versión de 3DS en Matrix 3 ok, a ver, BitchBitch salió en la de Wii y se mantuvo perfectamente idéntico si, pero ellos la mejoraron en la versión de Mario Kart 7 ellos la mejoraron bastante si tomen incluso le cambiaron los los piantas se lo cambiaron por los mis LOL es que era no, tomen es que era onda de Mario Sunshine me encargan de los piantas, odio porque son estúpidos de hecho tengo que salir el paper en Mario de todos en Girdor para que recién me gustaran un poco los piantas a mi, a mi las piantas me cagaron solo por el estúpido de Don Pianta y Frankie y Francesca por eso odio los piantas esa site pues me encanta a mi me da flojera no mas, porque yo quiero ir a la aventura yo quiero ir a la aventura quiero que sea en el tema de ay dios mio, ok bueno, es increíble que hasta no me haya ido no me haya caído, no voy a decirlo mejor porque termina pasando ay dios mio se cae yo, se cae yo, se cae yo no me paso un caparazón azul no porque dije caparazón azul no lo debo decir esperabas, Lucas, la mentira esperabas un caparazón azul pero era yo, Dio, ok no reviendo el meme ay Dio y ahora el estadio y ahora el estadio juzgando de Baloof que por cierto amo esta pista es porque tiene FUEGO si porque tiene FUEGO voy a aceptar el PUC no, no duden voy a aceptar el PUC al editar esta wea ni se te ocurre poner escenas de Cris es el malo para salud Cris hay empoderado quita 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 para 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 incluso en el Warluigi Starion lo basaron en el Wario Starion no se como fue que Wario Starion lo permite porque quedara un estero similar al del no esta similar realmente el Wario no tenia bueno va a ver esta fue mas corto obviamente y mas hermoso no esta similar realmente porque a ver el de Wario era como que no se lleno de puras como decirlo a ver barandas montículos este no tiene tantos montículos que digamos no no tiene no mas y que pero fue basado al de Wario me cago en el me cago en el en el alquitrano lo que sea torpes uy gracias por ese caparazón tomen tomen y por cierto tema me cago en 10 hermoso no 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 por favor es en serio ya vamos a empezar quita Rayboo quita Rayboo y este que sale obviamente en Mario Kart Wii no me ames incluso yo creo que no sabe como yo lo mejoraron la version de la Wii mmm es idéntico tambien si voy a decir la misma cosa solo que creo que un poquito mas solo que voy a decir un poquito mejor en definicion y en el modo torneo me cago en 10 por favor es en serio es que se llaman por lo que se tiran tomen 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 no 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 fuego 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 no se fue a copiar para el Baluf okey adios Baluf nos vemos en otro video nos vemos en especial no me van a ganar ustedes no me van a ganar vamos 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 si si ¡Sí! ¡Bien cuarta puntos, a huevo! ¡Hemos ganado! Y Shadow Ballouf se retiró lastimosamente Pero bueno, no se lo ha olvidado Never forget y Shadow Ballouf Y ya está Y nos llegamos a nuestra ceremonia de planeación Después de una conversación muy random Somos campeones ¡Ya está! ¡Hemos ganado! Y Arkon ¿Y Arkon murió? Ok, no ¿Arkon estás ahí? Ok Y bueno, señores, con eso Somos campeones de la Copa Flor ¡Felicitaciones! Y ya está He ganado Pero bueno, chicos ¡Qué suerte! Pero bueno, chicos Yo creo que aquí vamos a dejarle al video Entonces, en el próximo episodio de Monocard Double Dash Nos iremos A pasar La Copa Estrella En 150 CC Con una invitada que no pienso mencionar ahora mismo En Shorpetland Mushroom City Joshua Circuit Y Ticken Mountain Sí, exactamente Será una sorpresa la invitada ¿Saben, chicos? Yo fui LucasGamerPy Y él fue ¿Arkon? ¿Arkon? Se me fue el audio Pero sí Hasta la próxima, chicos Oh, yeah Dilo tuyo, amigo Oh, sí Bye Epicness